Viste que la gente muy muy grande que pasó a los ochenta, ochenta y pico tiene una tranquilidad porque ya la vivió toda Sí, la paz, no tener presiones Entonces vos decís, no abuelo, porque tal cosa, tal otra y te dicen, no, esto ya lo pasamos, en tal lado, tranquilo Claro, como todo es tan cíclico más en este país Sí, claro, y aparte cada vez el ciclo es más corto Sí, algunos Hablamos de los abuelitos que en la ciudad pueden tener su plato de comida, su aburcamento Hay otros que están desesperados porque no llegan a... Porque uno dice, no trabaja, no trabaja Mi mamá tiene setenta y nueve y sigue laburando como el primer día porque si tiene que vivir de la jubilación ¿Sabés qué me encanta de los viejos? Hay una edad, hay una edad también muy mayores que se frontalizan, pierde el freno inhibitorio Entonces dicen cualquier cosa Dice cualquier barbaridad Entonces dicen, qué punzante está la abuela Mirá lo que dijo el abuelo, no, es que ya no tienen ese freno inhibitorio Entonces todo lo que se le viene a la cabeza lo dicen Mirta Cuando está por morir también es peor Mirta no tiene, cada vez tiene menos filtro Porque se da cuenta que cada vez es menos importante la mirada del otro para mí Y uno se lo agradece Sí, qué suerte Por suerte A mí, yo pienso que cuando sos viejito Pensás, por ejemplo, te duele Te sentís muy descompuesta Y empezás como a decir Ay, no, ¿cómo hago? Como que no querés molestar a tu hijo, ¿entendés? O a tus hijos Debe ser triste eso Digo, ay, no lo quiero llamar Que te duele, ponete ¿Vos a quién vas a molestar de grande? No, al geriátrico A nosotros ni nos llames, te aviso ya Al Bebu, que es mi amigo Ay, cómo te va a estar, Bebe Al Bebe que es mi amigo Ahora, ¿vieron que Cacho Fontana terminó, gracias al hombre del geriátrico, viviendo con Pinky? Sí Viven juntos Yo creo que el retiro debería ser con Lizy Con Bebe No Bebe y Lizy Pobre Bebe Santa Fe, Libertad Dan la vuelta, vuelven por Montevideo, porque ahí estaba la peluquería de ella Ella se hizo varón ahora Ella volvió Cuando era joven, ella tenía la peluquería de Montevideo, Santa Fe Se viven en la casa del teatro, dan la vuelta por Libertad Sí, vuelven Si pasan ahí por Giovanna y Firenze, ven unas dulces que te dé Y vuelven Y vuelven Y dicen Ay, Bebe, que monstruo Él dejó el andador, desde que ella lo hace salir Él dejó el andador Le mueve Le lleva a la rastra Le hace mover las piernas Hermosa Y los domingos ella le pinta los labios No, Bebe en ese momento ya va a estar en un frasco Sí Va a quedar la cabeza y los pómulos nomás Sí, ustedes, nosotros hacemos chistes, pero Bebe que no le preocupa nada va a llegar mejor que nosotros Sí, 120, tranquilo Música Jams Es que Bebe está muy bien, chicos, miren el Cuti Lozano Chicos, el Bebe es joven, ¿cómo no va a estar bien? ¿Cuántos años tenés? ¿Bebe, 70? No diga la edad, no diga la edad ¡Ah! Porque sigue siendo un galán Que diga la edad No, no diga la edad, Bebe No diga la edad Vos, Lizy, no te hagas Yo soy Lali La que más cerca está del Bebe es o... No, yo no, vos Sí Muy serbita No, vos Lali, Lali, Lalo, Lalo Mida ¿Quién es más grande? ¿Vos o...? No, vos Lalo Frances ¿Eh? No, no, Lizy no es más grande Yo no tengo edad, yo soy más chica que tú No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir De aquí Y el Narendet Dio Pobre Pero es lindo, Bebe ¿Te acordás, te acordás de cómo se llamaba Cómo se llamaba la chica trans esa que había en la radio, en la tele, que era tan... Luisa Luisa Taliani No, Lizy Lizy, Lizy, Lizy Lizy, Lizy, Lizy Zulma era, no ¿Sabés qué? No, el otro día la vi La vi La crucé por la calle Sí ¿Sabés a quién paseaba? ¿A quién? Ay, no me digas ¿Te acordás del tipo, a ver, de las bochitas del lado, acá en los... Ay El Sansón, ¿cómo era Sansón? Ay, ¿cómo era el de la Z? El de la Z era el 25 Sí Ay, ¿cómo era? Sans, sí, Sansón Pero mirá, se me viene la cara Pero no Lanzo, Sanso, Sanso Estaba la noche en Canal 9 Osvaldo Que estaba con Leo Montero ¿Pero cómo le decían? Bobo Bobo Sanso le decían Bobo Bobi Sanso No, Bebe, Bebe Ustedes están más viejos ya, Bebe ¡Qué, Bebe, Bebe! Ay, menos mal que estacondita Lo siento uno Vos si vieron lo que eran los dos Bebe le quedó la cara, va en un frasco, lo lleva ella Sí ¿Y ella cómo está? ¿Un frasco? El resto fue donado Nunca fue fulera, siempre Claro, hasta barra No, ella se hizo fulera No, ella volvió a ser hombre Ay, qué lindo Ay, mirá Pero vos sabés que yo me acuerdo Yo escuchaba el programa cuando iba a la escuela, a la primaria Ah, que se ven con Del Moro Sí Y el chico Del Moro, viste que era de un pueblo Él era simple, directo Sí Él le decía, vos vas a volver a los mocasines, le decía ¿Verdad? Le hizo caso Y volvió Hizo caso Y la gordita que estaba falleció cuando se operó ¡No! La que está espléndida Qué pena, porque era bárbara La que está espléndida, que la veo siempre Porque está con los almuerzos, ahora es Maju No, esa es Vero Lozano Esa es Vero Lozano Esa es Vero Lozano A Maju la mató el hijo ¡No! A Maju la mató el hijo y el hijo está en presión domiciliaria de Mentre Ríos ¡Qué guajoroso! No, está muy bien Sí, en otro que estaba, ¿cómo se llamaba el de la papada? ¿Cómo era? ¡Ay, terminó! De gimnasia Terminó Terminó siendo presidente del club Sí Pero, ¿sabes que murió hace poco? ¿Pero era la iglesia de ese campeón? No, ¿sabes que murió? El que sí, bueno, era el hermano del actual presidente de Boca Juniors El chico que era guapico, este que nunca llegó a nada ¿Cuál? El que terminó pidiendo Nacho Bulián Pero murió Nacho Bulián Murió el año pasado pidiendo en la calle, homeless No, ¿sabes lo que hacía él? ¿Cobraba la cuota del club de bicicleta y se lo llevó puesto el tren? Sí No No escuchó No escuchó Para él, la otra que estaba en el programa de ellos era la... ¿Cómo se llama esta que está? Ah, y esta que tiene mucho carácter Marcela Tauro Marcela Tauro Marcela Tauro, bueno, Marcela Tauro se casó con un compañerito de Juan Cruz ¿Cómo? Sí Desde ahí fue presa Fue presa, la metieron en cana hasta acá Hasta que... Nadie más sabe nada Hasta que el chico cumplió 18 y ahí la dejaron Sí, ahí la dejaron Dicen que habrá sido... fue chupada como la doctora de jubileo No se puede chupar Nada, nada, nada Dicen que vive... Dicen que vive en la iglesia Bárbara Y que sigue bonísima, dice que no mejeció nunca Nada, nada Y lo que se hicieron pareja fueron los productores De acordar Pablo Benvenuti y Guille Vidondo Se pusieron a salir juntos Y no, que estuvo... fue papá hace poco ¿Quién? Pablo y mamá fue Guille Sí, claro, fue la gestante Estuvieron intentándolo toda la vida Sí, porque dicen que Romy, la ex mujer de Vidondo Le prestó el vientre para que sean padres No, no, del vientre lo tuvo él ahora Sí Lo tuvo, viste que ahora se puede todo No, la que... Ella se fue en pareja, Romy La mujer con Katy Fulop Con Katy Fulop Pero eso ya... La mujería trico junta Tres, salen tres Capate con Laurita En ese tiempo ya se decía Lo que pasa es que como él era especial Nadie se animaba a decírselo en la cara Desde que no se supo más nada del chico que hacía deporte, ¿te acordás? Raji Se casó afuera No, Raji murió de tanto amor, murió un pico diabético un día Sí, un día dijo dos frases románticas y colapsó Eso es lo que se dice Azúcar en sangre Pero en realidad la verdadera historia es que Anita un día se le cayó del puente a Anita Los malos dichos dicen que él era ella y se era él Sí Murió sacándose una selfie él Anita era Anito Y Emiliana Y Emiliana Emita, Emita era él Qué bárbaro El tiempo pasa, chicos ¿Qué quiere? La vida es la vida, chicas Estamos hablando de cosas naturales Pero la que está bien, 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 bien es más gulosana No No, eso está detonado Es ver gulosano No